Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. La tableta de 10 pulgadas para abrir un viaje maravilloso, la tableta de alta definición de 10 pulgadas ofrece una pantalla, con una resolución de 1280 x 800 píxeles, puede ver películas y videos con mayor claridad y proteger su vista. Por lo tanto, los ojos ya no están cansados. Excelente lectura de videos, libros y revistas. Mejoras de rendimiento. Los procesadores de 64 bits garantizan un funcionamiento rápido del sistema sin bloqueo. Cargar múltiples programas es simple. La batería de polímero de litio de 8000 mAh ofrece una durabilidad excepcional para su equipo. Este es tu mejor compañero de viaje. Internet de alta velocidad y navegación móvil. Tableta de 10 pulgadas con ranura para tarjeta SIM, compatible con el TGSM, 2G, 3G y 4G UGDMA FDD, GSM y 2G, 850-900, 1800-1900 MHz, 3G UGDMA, 900-2100 MHz, 4G, banda 1-3 de julio de 2020, frecuencia 800-1800-2100 MHz, para YouTube, Netflix y Skype. La velocidad de descarga es de hasta 150 mbps, tipo de tarjeta SIM, tarjeta micro SIM. Garantía de satisfacción del 100%. Nuestra tableta ofrece una garantía de devolución de dinero de 30 días y una garantía de 12 meses. Tenemos puntos de servicio post-venta en varios países europeos. Si no está satisfecho con el motivo de la compra, no dude en contactarnos, le brindaremos el mejor servicio. Accesorios vendidos juntos. Tableta de 10 pulgadas, más teclado, Bluetooth, más mouse, inalámbrico, más cable de datos, más cable de datos, más cargador, 5 voltios, 2A, más auriculares, más carcasa de tableta. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web, comprarmejorestop.com, para que veas las últimas novedades en distintas...